¡Hola, hola gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estrenamos nueva serie gameplay basada en un mítico juego de los años 90. Este juego no es otro que el Pokémon Amarillo de 1995 y para la Game Boy, el cual a mí y a muchos de los que... y a muchos a los cuales vuestra infancia transcurrió en los años 90, le tendréis mucho apego a este juego. Fue el primer juego de Pokémon al que jugué. No lo jugué, o sea, no me lo compraron, o sea, no lo tuve en propiedad, lo jugué de un primo. Y bueno, es un gameplay que me hace mucha ilusión después de los proyectos fallidos de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, FIFA 13. Y aunque no lo sepáis, también estuvo ahí cociéndose el Kingdom Hearts, pero tampoco lo pude llevar a cabo. Así que, este... el Pokémon Amarillo deposita muchas ilusiones en mí, en lo que pueda aportar al canal. Y una vez dicho esto, pues vamos a empezar partida, pero no sin antes contaros un par de anécdotas por las cuales le tengo tanto apego a este juego. Y es porque, aparte de que fue mi primer juego de Pokémon jugado, no en propiedad, el primero que tuve en propiedad fue el Pokémon Plata, pues tengo anécdotas muy graciosas con este Pokémon Amarillo, o sea, con el Pokémon Amarillo y con el Pokémon Oro de un amigo. El Pokémon Amarillo lo jugué por primera vez con 7 o 8 años, era de un primo mío, y me dejó empezar partida nueva y tal. Un día tenía que irme a hacer unos recados con mis padres y estaba en mitad del combate contra Gery, ese que tienes en Ciudad Celeste, antes de llegar al puente de los 5 Magníficos. Y, pues, forcejeamos con la consola, porque este primo me la quería quitar para que me fuese a hacer el recado con mis padres. Y al final, lo que logró es que le acabase tirando la consola al quinto coño. O sea, y luego me cayó una bronca de campeonato, y el primo este no me mató de mi lado. Y luego, la graciosa anécdota que tengo con el Pokémon en oro de un amigo es que estaba luchando contra el alto mando, tenía todo el equipo al 80 o al 90, 180 Pokémon en la Pokédex, las 16 medallas, y creo que a todos los legendarios capturables los tenía capturados. Por suerte no tenía ni a Mew, ni a Celebi, de los que se conseguían por evento. Y creo que también tenía algún Mewtwo pasado de su propio juego de Pokémon amarillo. El caso es que cogí yo, ni corto ni perezoso, empecé nueva partida con un Syndacuil o todo ahí. Nadie se cogía a Chicorita ni en el oro ni en el plata, era patético. O sea, no te servía para el primer líder, ni para el segundo, ni para ninguno casi. Y bueno, cuando se enteró de que él había creado una nueva partida y había guardado, pues quiso hacerme de todo menos abrazarme. O sea, no me mata de mi lado. Bueno, después de haberos contado esto, vamos a empezar jugando. Hola a todos, bienvenidos al mundo de Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama el profesor Pokémon. Ay, ay, modestia aparte. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear. En cuanto a mí, estudia los Pokémon como profesión. Pues muy bien, muy interesante. Pero primero dime, ¿cómo te llamas? Bueno chicos, aquí hay que hacer otro pequeño inciso. Otro pequeño inciso. Y es que el nombre de mi canal, claramente aquí no cabe. Porque en los juegos de Pokémon, al menos hasta Rubi Zafiro seguro, estudiadísimo por mí y comprobadísimo, solo podías incluir siete caracteres en el nombre. Por lo que mi nombre, edugammer92, o sea, el nombre del nick de mi canal no cabe. Pero mi nombre de pila completo sí. Así que es lo que me voy a poner. Eduard... No, ya está. Bien, tu nombre es Eduardo. Este es mi nieto. Él ha sido tu rival desde que erais críos. ¿Podrías decirme cómo se llama? Mierda, el mensaje este... Tranquilos chicos, ni caso. ¿Cómo se llama? Nuevo nombre. Bueno chicos, con el nombre de Gerit yo tenía dos ideas. Una era sacada de cuánto cabrón, de los de 4chan, los memes de internet. Era ponerle de nombre al rival putas, para que luego cuando fueses a su casa, en el letrero pusiese casa de putas. Es bastante gracioso, pero esto es un gameplay semiserio y ahí no procede. Así que le voy a poner el nombre del amigo este al que le jodí la partida de oro. Se llama Ignacio, tiene un canal en YouTube. Se llama... Soy de Huesca. Soy de Huesca. Probarlo de las dos maneras. Soy de Huesca, soy de Huesca. Aquí, haciendo publicidad. Y, bueno, si hay algún Ignacio viendo el gameplay, preguntará, ¿por qué coño has escrito el nombre así? Pues, tanto él como yo somos de la comunidad autónoma de Aragón, dentro de España. Somos de Huesca, ciudad. Ciudad Huesca, comunidad autónoma Aragón, país España. Bueno, y en Aragón, digamos que también tenemos una lengua autónoma, como está el catalán en Cataluña, el de Huesquera en el País Vasco o el gallego en Galicia. Sí, sí, en Navarra también se habla de Huesquera, pero claro, ahora como diga que en Valencia también se habla catalán, igual hay algún valenciano que me quiere reventar la cabeza. Bueno, dicho esto, seguimos, porque ya está puesto el nombre. Bueno, no, y al amigo este, pues, le gusta ponerse sus tejemanejes en internet. O sea, le gusta identificarse en la red con el nombre en Fabla. Así, tal cual, Ignacio. También hay que decir que la Fabla Aragonesa está prácticamente extinta y solo se habla en pueblos remotos del Alto Aragón, Pirineos Cense. Y no sé si también en algún pueblo del sistema ibérico turolense de Teruel. Eso lo desconozco, así que no os lo puedo confirmar. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Se llama Ignacio. Eduardo, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Adelante. Bien, me he hecho Nano. ¿Y esto qué es? ¿Un Anes? No. Joder, el Anes sí que era vieja. El Anes de los años 80 o por ahí. Eduardo está jugando a la Super Nintendo, eso. Yo es que sé Gamecube y luego... Y luego ya la Wii y tal. No llego a más. Al menos en lo que eran las... Son las consolas de sobremesa de Nintendo. Yo es que he sido más de PlayStation y tal. Y bueno. Eso sí. Consolas portátiles sí que he sido de Nintendo. O sea, Game Boy Advance, Nintendo DS, etc. Vamos a coger la poción. Eduardo encendió el PC. Sacar objeto. Poción. Yujú. Retirado poción. ¿Qué quieres retirar? Pues es que no tengo nada más que retirar. Ala. Adiós. Hola, mamá. Me voy. Bien. Todos los niños se van de casa algún día. Así es la vida. Nuestro vecino, el profesor Owl, quería verte. Ah, claro, sí. O sea... Los niños se van con 10 años... De... De casa, ¿no? Pues entonces yo que tengo 20 no sé qué coño sigo haciendo en casa de mis padres. Bueno. Lo que tendría que preguntarme es por qué coño tengo 20 años y estoy jugando a Pokémon. O sea... Bueno. Eh... Dejemos eso a un lado. Y bueno, vayamos a ver al profesor Owl. Pero sé que no está ni en casa de putas. Digo... En casa de Gery. Ni en su laboratorio. Por lo tanto... Nos vamos aquí. Eh... ¡Alto! ¡No te vayas! Uf... Estuvo cerca. En la hierba viven Pokémon salvajes. Dicho y hecho, amigo. Y justamente... Aparece un Pokémon salvaje y tenía que ser Pikachu. Esa puta rata asquerosa que no hace más que tirar rayos. Es broma, es broma, chicos. Pikachu fue... Es... Y será siempre... Mi Pokémon favorito. A pesar de que muchos me digáis que no tengo criterio. Pero es que es así. O sea... Mi equipo son... Pikachu. Los iniciales de... De la región... En la... O sea... Los iniciales de la generación que esté jugando en... En ese momento. Y... El Pokémon volador de las primeras rutas. Ya sea... Eh... Pidgey. Hood Hood. Tailow. Starly. O Pidaf. Y luego... El sexto... El sexto puesto del equipo. Siempre lo suelo poner con... Con un Pokémon lucha. Primip en... En estos juegos. Pero... Fijo, fijo el Pokémon lucha. No lo he tenido hasta la cuarta generación que era Lucario. Luego en... En la segunda y en la tercera. Pues... No sabía... Cual poner. Los Pokémon pueden aparecer en la hierba alta. En cualquier momento. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Yo lo sé. Ven conmigo. Pam 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 pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Como molaban estas canciones en 8 bits. Abuelo. Estoy harto de esperar. Ignacio. Hm. ¿Qué haces aquí ya? Te dije que vinieses más tarde. Bueno. No importa. Espera ahí. Mira Eduardo. ¿Ves la bola que está en la mesa? Se llama Pokeball. Contiene un Pokémon en su interior. Puedes cogerla. Es para ti. ¿De verdad que la tengo que coger esa? Oye abuelo. ¿Y yo qué? Tranquilo Ignacio. Te daré otro Pokémon a ti más tarde. Hm. Bueno vale. Si me dice que la coja, la cogeré. Eh 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 eh. Sin empujar amigo. No Eduardo. Quiero ese Pokémon. Ignacio cogió el Pokémon. Pues muy bien. Todo tuyo. Yo prefiero a Pikachu. Ignacio. ¿Qué haces? Abuelo. Yo quiero este. Pero. Bueno. Vale. Ese Pokémon es tuyo. Te iba a dar uno de todos modos. Eduardo. Ven aquí. Eduardo. Este es el Pokémon que atrapé antes. Puedes tenerlo. Lo cogí en estado salvaje. Así que no es muy manso todavía. Eduardo. Vale. Recibí a Pikachu. Yupi. ¿Quieres darle un mote a tu Pokémon? ¡Ni de coña! Ponerle. Ponerle un apodo a. A un Pokémon es. Es. Es una ofensa. Es un sacrilegio. Es una aberración. Así que nos vamos. Espera Eduardo. Probemos a nuestros Pokémon. Adelante. Luchemos. Venga. Pam. 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 Vale. Ignacio quiere luchar. Ignacio envió a... Ibi. Hostia. Eh... Yo recuerdo en la serie que Ibi era marrón. Pero es que aquí en el juego es... Eh... Es que esto no es marrón. Es que esto es verde musgoso asqueroso que parece un zombie que... 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 Que es que amordasco y mala gana. Pero que mierda es este... Este color. Bueno. Y otra cosa. ¿Para qué coño nos daban siempre elegir entre un... Un ataque... Ofensivo y... Y... Y uno de... De reducción de... De característica. O sea... No... Era tontería. Porque nosotros íbamos ahí al ataque. Bumba. 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 Y impactor. Toma. Hostia. Que voy a ganar sin perder ni un solo punto de vida. Toma. 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 Pikachu ganó 97 puntos... Y subió al nivel 6. Toma ya. Toma. Pikachu aprendió el látigo. Pues muy bien. No hace falta que lo cure. Eduardo venció a Ignacio. ¿Qué? Increíble. Tu Pokémon es mejor que el mío. Por supuesto. Y me ha ganado un poco de pasta. Vale. Ahora luchará mi Pokémon para fortalecerlo. Eduardo. Abuelo. Hasta luego. ¿Qué? ¿Has visto eso? Es extraño, pero parece que a tu Pikachu no le gustan las Pokéball. Deberás tenerlo junto a ti. Eso le hará feliz. Puedes hablar con él para ver cómo se siente. A ver. ¿Qué te cuentas, Pikachu? Ah, muy bien. Eso como coño lo interpreto. Bueno. Profesor Oak, me despido de usted. Pero antes tengo que decirle dos cosas. Una. Dudo mucho que los Pokémon estén muy a gustos en unas bolas que son de grandes como mi puño. Y lo segundo, Profesor Oak, es que usted es una persona repugnante. Es un señor de 60 años que va por el mundo invitando a niños de 10 para entregarle sus bolas. Es un depravado y un pedófilo. Y yo me voy. Así que adiós. Era broma, Profesor Oak. Es que no puedo vivir sin usted. Oak, oak, oak. Te necesito, oak. Venga, adiós. Un pequeño guiño al Rubius. Y bueno chicos, hasta aquí va a llegar este gameplay. Espero que os haya gustado y que no se os haya hecho muy corto. Lo de siempre, votad, comentad, suscribiros, me gusta, favoritos, compartir el vídeo. Seguidme en Twitter. Está todo en la descripción. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la madre para curar. Sí, es... Tus Pokémon no te querrán si eres muy duro con ellos. Deberías tomarte un descanso. Pues muy bien. Muy bien. Tú y tus Pokémon estáis en plena forma. Cuídate. Adiós, mamá. Bueno chicos. Ya os... No voy a repetiros lo que os he dicho antes de... De votar, comentar, suscribirse y tal. Lo que sí que os voy a pedir es que, por favor, colaboreis más. Porque exceptuando dos o tres suscriptores... Y los que me hayáis visto y no os hayáis suscrito, me da igual. O sea... Participar. Solo quiero que participéis. No creo que os pida mucho. Pero es que claro, así me ayuda a saber si lo que hago os gusta o no. Minecraft sé que os gusta. Porque sé que un suscriptor mío lo ve seguro. Y bueno, es participar, que comentéis, tal. O sea, lo que voy repitiendo en todos los capítulos. Ya os dije en el segundo capítulo de Minecraft que esto no valía nada sin vuestra colaboración y participación. Y pues... Pues que vuestro apoyo me ayuda mucho a nivel anímico. Y a saber que lo que estoy haciendo no es una pérdida de tiempo. Yo, mientras haya alguien que me vaya a ver mis vídeos, los seguiré subiendo. Ahora sí que sí, chicos. Yo me despido. Soy edugamer92. Y hasta aquí el primer capítulo de... Pokémon Amarillo. La serie Gameplay. Que... Cuyos episodios van a durar unos 15 minutos. Y dicho esto... ¡Nos vemos!